Parada, la tengo Mentira señora, vale, tranquila, gracias ¿Cómo estás? Mi nombre es Quililo Jeff 35 años de experiencia en el rubro de servicio público, carajo He trabajado en la vueltera en la 22 Y próximamente en el VTR Y mierda Debido a todas las cosas que me han pasado y a la huevada que han hecho Aquí te voy a mostrar el top 5 de cosas que pasan en el micro Oye, pero fíjate vos pues No, no salí, ya pasaron, ya ve ¿Qué? ¿Qué estamos? Ah, puerto número 5 Amores en el micro Parada por favor Un ratito, un ratito Puesto número 4 El matacambio Miguel A ver, ya le dieron 10 Más esos 10 son 20 Ya va a tener para mi cambio A 5 pesos más Y le pido mi cambio ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás bien? Bien, oye ¿A qué? Yendo para el centro Ay, igual oye Estoy yendo a comprar unos zapatos Acompañame, pues Te acompaño, pues Vale, metemos para ahí Damos una vueltita ¿Y qué han hecho? Ahí nomás Trabajar nomás Hay que jugar pelota, oye No estamos volveando Me animo, oye Meta ¿A qué, boludo? Pare por favor Gracias Puta, mi cambio Mi cambio Puente número 3 Este no tiene nombre Porque hasta de verlo Me duele nomás Pare por favor Mierda No me voy a sobar No me voy a sobar No me voy a sobar Sobate, viejo ¿Qué te sobas, pues? Gracias, mi amigo Mira, voy a trabajar Mierda Bien, mi sangre Usted sabe Buenos días, queridos pasajeros Población de este prestigioso micro Yo he venido a decirle Que yo, mire Antes era un delincuente Un palomillo Un asaltante Un carpintero Un canaletero Vivía en la clefa Y hoy he cambiado Ah, también fui diputado Y político Y eso es lo que más Me enseñó a robar Y no que yo quiera asaltarlo Pero lo único que le pido Es una colaboración Así que Colaborando, mía Vaya sacando Usted aquí de 5 Cuánto le cuesta Cuánto le sale Aunque sea 50 Vaya arrancando la salguita Que me deje el otro mic ¿Con qué cámara estoy? Mierda Ya estoy en la pared Estoy saliendo, miren Bueno Cuento número 2 Al fondo Hay sitio Más al fondo Es mucho por lo bello Cada cosa que pasa Pero saben que Yo estoy orgulloso De trabajar en esta tierra Donde todo el mundo Te respeta Y es por eso Que te presento El puesto número 1 ¡No eres tu marido, carajo!